...y en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Mire, es para ser una cuestión de privilegio al cuerpo, porque hemos podido corroborar en este instante que se ha alcanzado el número del quórum con un miembro de este cuerpo que ya no pertenece más y que pertenece al Poder Ejecutivo, que es el caso del exdiputado Scioli, que por el orden del día 540 del Senado fue designado embajador en Brasil. Con lo cual, llegaron a 129 y usted dio por iniciado el quórum necesario con una persona, con un colega que había sido diputado, que dejó el cargo, que tuvo acuerdo en la comisión del Senado y que fue votado en el Senado en ese cargo. Es una situación de anormalidad. No hubiese querido estar en esta situación para plantearlo. Pero no es un hecho normal. No es un hecho que pueda pasar por alto. No es un hecho que se resuelva ni peleándonos ni a los gritos. Esto es de absoluta anormalidad y torna inválido el quórum con el que se dio comienzo a la sesión, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.